Mira, no, y como te digo, no tuvimos reportes en ese sentido. Cuando hemos notado o ha habido reportes, hemos hasta suspendido, sobre todo ahí en el área de playa. Este, no ha sido una ocasión, han sido varias ocasiones. Categóricamente, tú dices que no se están ampliando los palateros. Mis reportes no me indican eso. Acuérdate que yo recibo reportes, y en mis reportes no viene que haya anomalías en ese sentido. Cuando hay un reporte, una queja, la atendemos de inmediato. Ahora, acuérdate una cosa, los inspectores no pueden estar en todos los lugares, ¿no? Hacen selecciones de acuerdo a su programación, y las revisiones son alternadas, van a unas partes, van a otras. Probablemente no alcancen a cubrir toda la zona, pero tratan de abarcar lo más que puedan. Pero yo me baso en los reportes que recibo.